El gallo de esta granja, ya no quiere madrugar y le dijo a la vaca hoy te toca a ti cantar muy temprano hasta la mañana justo antes que salga el sol todo el mundo despertaba escuchando está canción ¡Mumumumum blankets! ¡Mumumumumisu! Ya no quiero madrugar Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Bebe 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 no quiero madrugar mas Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Ya no madrugo mas cua cua Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo al gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 cu ¡Mmmmm! Mu mu qui qui co co voi co co Cua cua be be co 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 Mu mu qui qui co 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 Cua cua be be co 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 ¡Mooo! Mm... ¡Pum! 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 El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca hoy te toca a ti cantar